Dios te bendiga en esta hora, Dios te guarde, hermanos, hermanas que se encuentran en este momento, que van a sintonizar esta palabra del Señor. Gracias a Dios, la palabra de Dios vamos a estar leyéndola rapidito para no quitarle mucho tiempo, en el libro de los Hechos 15.36, en el nombre poderoso de Jesús. Sus palabras dicen así, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que se llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Anfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron uno del otro. Bernabé tomando a Marco navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Sila, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria, Cilicia, y confirmó a la iglesia. Gloria al Señor. Esta palabra del Señor que vamos a soltarte en esta hora, son palabras externas, son palabras de Dios. Te digo algo, aquí encontramos donde Pablo y Bernabé se separan. Es una palabra muy conocida dentro de la iglesia de hoy. Se separaron Pablo y Bernabé, pero ¿qué pasó con ellos? ¿Cuál fue el problema de su separación? Lo que pasa es que hay un joven que marcha con Pablo, con Bernabé, que se llama Marcos, Juan Marcos, y se van a predicar. Y cuando se van a predicar por ahí, muchas personas aceptan a Cristo, muchas señales y prodigios suceden cuando ellos pasan predicando. Pero ¿qué sucede? Hay uno de ellos que se devuelve. Marcos se devuelve. Hay unos estudios, unos escritores que dicen que Marcos se devuelve porque él era un nuevo creyente, y verdaderamente al ser nuevo creyente, al ver de él tantas cosas, tanta manifestación de demonios, y tantas cosas en lo que hizo, fue coger miedo. Algunos dicen eso, pero ¿qué sucede aquí? Cuando entonces Pablo acuerda volver a irse, a visitar a los hermanos, porque ya eran cristianos, ya personas que se habían arrepentido, él decidió ir a visitar esos nuevos creyentes. Entonces, ¿qué hace Bernabé? Bernabé le dice, vamos a llevarnos a Juan Marcos otra vez, que vaya con nuestro Pablo, ¿no le gustó esto? Pablo le dice, no, no me agrada que él vaya, no quiero que él vaya, porque fue una persona que cuando iba con nosotros se devolvió, entonces no quiero que él vaya con nosotros. Bueno, excelente, pero hay un problema ahí. A Bernabé no le gustó lo que Pablo dijo. Bernabé no se decidió dividirse mejor de Pablo. Dice que hubo tan desacuerdo entre ellos que se dividieron, dos personas que fueron escogidas por ellos, por Dios. Ahí usted encuentra en el libro de los años donde dice la Biblia que mientras los discípulos ayunaban y oraban, el Espíritu Santo habló en el culto y dijo, separame a Pablo y a Bernabé para una obra especial que tengo con ellos. Dios lo unió, muy bien, pero más adelante se separan, cuando hay una separación entre ellos. ¿Qué sucede con Bernabé? Bernabé decide irse con su primo Marco e ir a Chipre. Ellos se fueron, pero hay algo en la Biblia que aparece, que mire que dice aquí, Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. O sea, Pablo y Silas salieron encomendados a la obra del Señor por los otros hermanos. O sea, salieron en el término de hoy bajo la cobertura de la iglesia y salieron a predicar. Pero le digo algo, el mensaje que yo quiero traerte en esta hora es, porque tú seas compañero del ministerio con algo. Y ustedes en un momento determinado, después de caminar un largo tiempo, se dividan. No es que el que causa la división, quizás su ministerio murió. Yo te digo algo, si en algún momento se dudó lo que pasó entre Marcos, entre Bernabé y Pablo, tu ministerio no se ha detenido. ¿Por qué no se ha detenido? Porque usted encuentra luego en Filimón 1.24, donde el apóstol Pablo, después de pasar mucho tiempo, habla bien de Marco. Y usted diría, pero ellos se dividieron, no salieron bajo la cobertura de la iglesia, se fueron a Chipre, ellos van a predicar. Pero le digo algo, ellos murieron por el evangelio. Después más adelante usted encuentra, que ese Marco, ese Juan Marco, es el mismo Marco, que escribe un libro en la Biblia, que lleva su mismo nombre que Marco. Marco, el que Pablo devolvió, porque tenía una debilidad, cogió miedo, se devolvió, no completó la obra con ello. También Dios tenía propósito. O sea, porque alguien, este, si aparte de ti, porque alguna inmaduría que hay en tu vida, por eso no es que tu ministerio ha acabado, no. ¿Por qué? Porque ¿quién fue Marco? No, 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 es un hombre digno de andar conmigo. Luego reconoce que es un hombre de fe y entregado de todo corazón a la obra. Entonces luego él escribe el libro de Marco, que se entiende de que una gran parte de ese libro que él escribe, que lleva su mismo nombre, Marco, lo escribió en una cárcel, en una cárcel romana. De ahí él escribe una parte del libro, no sé si todo, pero una parte, la escribió ahí y le envía. Entonces, el ministerio de él no se detuvo, porque alguien le dijo, tú no puedes seguir conmigo porque tú eres un inmaduro, tú eres un nuevo creyente, tú no tienes quizá la capacidad para andar conmigo. O sea, que con esto yo no estoy culpando a Pablo, tampoco estoy culpando a Marco. Yo lo que te estoy diciendo en esta hora es, que porque tú te separe, de ser el cubero de alguien, de ser servidor, porque ellos lo más que eran era servidor de Pablo, por eso tu ministerio no ha muerto. No, tu ministerio sigue, sigue firme en Cristo, pon tu mirada en Jesús, y te pasará como le pasó a Marco. ¿Qué pasó con Marco? Marco luego fue un siervo fiel, porque lo que pasa es que Marco conoció a Cristo, porque la casa de la madre de Marco, era un lugar que lo escogían para dar culto, lo escogían para predicar la palabra, esa casa era como una iglesia, esa mujer aceptó a Cristo, una mujer cristiana, y en su casa era que se daban los cultos. Luego ahí, mediante esos mensajes, Juan Marco empezó a conocer a Jesús, hasta que se arrepiente, pero se va al ministerio con Pablo. ¿Por qué Pablo se lleva a Marco al ministerio? Lo que pasa también, que aparte de que la cristiana era primo de Bernabé, el escudero de Pablo. Entonces, por eso él ahí se cuela y se va con ellos, pero lo devolvieron, pero porque lo devolvieron, él no se detuvo, porque lo devolvieron, él siguió predicando, él siguió hacia adelante, luego entonces escribe el libro de Marco, y luego el apóstol Pablo, en Filimón 1.24, lo reconoce, le manda saludos, y en varias partes más de la escritura, Pablo habla de él, como un varón esforzado y valiente, porque verdaderamente, te digo algo, tu principio, tú hoy, tú hoy, tú hoy, no es tu mismo mañana en Cristo Jesús, tú puedes verte como te vea hoy, pero sigue en fe, sigue creyendo que cosas grandes Dios va a hacer, aunque alguien te haya rechazado, en esta tierra. Así que Dios te bendiga, lo dejamos hasta aquí, esto solo fue una introducción, en este mensaje, hay una segunda parte, espera la que viene, en el nombre poderoso de Jesús.